¡Hola! ¡Bienvenidos! Clareme Producciones Audiovisuales y la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archie, presentan aquí, en UCB Televisión, un nuevo capítulo de Mundo Radio Chile. Cada semana nos reunimos para conocer las historias de radio de sus protagonistas, los hombres y mujeres que construyen día a día esta historia próxima a cumplir 100 años en nuestro país. Saludamos cordialmente a todos los auditores de la Radio Correo del Lago de Villarrica, con sus frecuencias en esa hermosa zona lacustre, en Pucón y Licanray. También a la cadena de radios Ventisqueros, con sus frecuencias en Coyaique, Aysén, Chile Chico, La Junta y Cochran, hermosas localidades del sur de nuestro país. Online, radioalmendra.cl, en Antofagasta, Radio Sol. Saludos para todos los auditores de las radios mencionadas, y por supuesto, a quienes nos ven a través de nuestro canal de YouTube, Clan M TV Streaming. Recuerden suscribirse para recibir notificaciones de cada capítulo. Mundo Radio es una realización de Clan M Producciones Audiovisuales. Para sus eventos mixtos o virtuales, Clan M dispone de servicios de live streaming con equipamiento profesional de alta gama. También sonido e iluminación ornamental y de escenario en distintas configuraciones. Pero por sobre todo, responsabilidad y puntualidad en todos nuestros servicios. Contáctenos al teléfono WhatsApp que aparece en pantalla. Y ahora, conectamos con Arapa Nui, con Isla de Pascua, donde por supuesto la radio está presente uniendo a sus habitantes. Juan Herrera, desde Radio Manuquena, nos contará sus historias de radio. ¿Qué tal, Juan? Es un agrado poder saludarte y darte la bienvenida a este nuevo capítulo de Mundo Radio. Alberto, hola. Buenas tardes. Un saludo enorme, un saludo grande. Y los agradecimientos, por supuesto, de que podamos estar en contacto en esta oportunidad. Felices de poder comunicarme con ustedes y desde acá, desde el océano Pacífico, en medio de este inmenso mar, Arapa Nui saliendo al mundo. Así es. Bueno, nuestros televidentes, nuestros auditores, comprenderán de pronto, si tenemos algún pequeño problema con el audio, con la imagen, es un poco difícil el tema de la internet en la isla. Digamos, hay poca señal. Entiendo que a veces sucede eso. Pero confiemos en que todo va a ir muy bien. Juan, esta entrevista quiero dividirla en dos partes. Una, para conocer al hombre de radio, a Juan Herrera, para que nos cuente su historia. Y luego, desde tu perspectiva como profesional de la radio, para que nos cuentes cómo percibe la comunidad de Arapa Nui el papel de la radio, la importancia de la radio en ese territorio insular. Así es que comencemos con tu historia, pues. Queremos conocer a Juan Herrera, el hombre de la radio. ¿Cuándo comenzó en la radio? ¿Cuántos años lleva? ¿Cuándo llegó a la isla? En fin, ¿cuándo se sintió atraído por el mundo de las comunicaciones, especialmente a través de la voz hablada en la radio? Gracias, Alberto. Bueno, yo llegué acá en el mes de abril de 1989. ¿Cierto? Vengo a trabajar a una empresa, yo soy funcionario público. Y eso fue en abril, y en noviembre de ese año, en esos partidos de baby fútbol que uno hace con los amigos, me encuentro con Wilfredo Reyes, que para descanse, exdirector de Radio Manuquén en esos años, y él me da la opción, la posibilidad de que yo pueda hacer un programa en la radio. Bueno, fue así como poquito a poco, nos fuimos adentrando en esto de las comunicaciones, y empecé con un programa de música ranchera, que gracias a Dios hasta aún lo tengo al aire ese programa, los días sábados y en la tarde, con solamente música mexicana, teníamos dos horas con ese espacio. Bueno, con el tiempo ya se fue complementando mucho más ese programa, y desde el año 97 a la fecha tengo un programa con música del recuerdo, todos los domingos desde las 10 de la mañana hasta las 12 horas. Un programa, gracias a Dios, que también tiene mucha aceptación dentro de la gente local. Perfecto. Oye, y se produce entonces un fenómeno muy parecido al que se produce en el sur de nuestro país, bueno, en realidad en todo Chile, la música ranchera tiene una preferencia pero absoluta, y seguramente en las últimas décadas consolidada con la irrupción del grupo Los Bunkis, y después Juan Antonio Solís, ¿no es cierto?, que ha propagado este estilo un poco más moderno de la música mexicana por todo el mundo hispanoamericano. Sí, tal como tú lo señalas, en realidad yo entiendo que hacia el sur y el norte de nuestro país también, la música ranchera ya está inserta en lo que es el futuro nacional. Bueno, aquí en Lapanui también, como te digo, incluso de antes de que yo estuviera en radio, también había una persona que hacía espacio de música mexicana, bueno, él se tuvo que ir al continente y quedó esa vacante, quedó ese espacio. Y fue cuando a mí me lo ofrecen, yo tomo el espacio y ya desde el año 89 a la fecha, todos los sábados en la tarde estamos con este programa y un espacio que también, al igual que el del día domingo, a la gente local le gusta mucho la música mexicana, la música ranchera. Oye Juan, ¿todos los programas son en el idioma español o también hay programas bilingües con el idioma Arapa Nui? ¿Se llama el idioma, o pascuense? El idioma es el idioma Arapa Nui, el lengua o el dialecto Arapa Nui. Bueno, en el transcurso de la semana tenemos programación en lengua Arapa Nui. Tenemos algunos programas nuevos que tienen que ir con la Academia de la Lengua Arapa Nui y que obviamente son netamente en la lengua natal, ¿no es cierto? Y también otros espacios que lo hacen algunas instituciones, que también ellos de alguna forma, aparte del castellano, ¿no es cierto?, también introducen la lengua Arapa Nui en su programa. Y creo que esa es la misión y la visión de Radio Manotena de que los programas se hagan en la lengua natal, creo que es lo más importante y una forma de poder conservar y mantener la lengua Arapa Nui. Claro que sí. Y a propósito, la radio se llama Radio Manuquena. ¿Qué significa Manuquena si lo pudiéramos traducir al español? Hasta lo que yo entiendo Manuquena es un ave, es un ave, claro que sí. Entonces, por ahí viene el monte de esta radio emisora que ya el 17 de septiembre cumplió un año más de vida. Ah, 53 años difundiendo, nació un 17 de septiembre del año 67 Radio Manuquena. Así que el 17 de septiembre estamos celebrando el aniversario. Mira que bien, ¿ah? No es menor, más de 50 años la presencia de la Radio Manuquena en la isla de Pascua. Y volviendo un poquito a tu historia, antes de este contacto que tú tuviste con el señor Wilfredo Reyes, según señalaste, que te ofreció esta oportunidad, antes de eso, ¿tú tenías alguna disposición a querer estar en la radio, te llamaba la atención? ¿O surgió solamente cuando te dicen, oye, ¿por qué no haces tú este programa? Bueno, nunca. Yo soy nacido, empleado en la quinta región, en Quillota, y jamás, nunca, se me pasó por la mente estar frente a los micrófonos y menos de una radio emisora. Ni siquiera animar de una rifa, ni siquiera menos un bingo, o sea, jamás. Entonces, yo le doy gracias a Dios, primeramente, a Wilfredo, esa confianza de poder ir, darme esta posibilidad de estar en la radio. Entonces, sin ninguna preparación, sin nada, o sea, ninguno de los que están en la radio haciendo programa en este momento, ha pasado por algún instituto o algo parecido. Entonces, aquí a lo más, viene un señor, dos señores de la radio de Holanda, de Holanda hace algunos años, y ellos nos enseñaron a hacer radioteatros, este señor de... ¿Cepeda? ¿José Cepeda? Radio Cooperativa también. Claro, nos enseñó a hacer noticias. Entonces, vinieron a hacer los cursos por una semana, dos semanas, y así fuimos aprendiendo algo. Pero todos somos, por hobby, por entusiasmo de querer hacer las cosas, nada más. Pero fue muy importante y muy bonito poder participar de la radio. Por supuesto. Yo creo que ahí hay toda una actitud vocacional por las comunicaciones, que surge a raíz del requerimiento de poder ser continuador de este programa que había quedado vacante con la música ranchera mexicana. Sí, te escucho. Sí, disculpa. Don Sergio Campos. Sergio Campos. Ah, por ejemplo, en la Universidad Chile. Sí. Claro, también, no sé si aún está en la radio cooperativa. ¿Todavía está en la radio cooperativa? Sí, él es toda... Bueno, cuando vino para acá está en la radio cooperativa, no sé ahora si aún está. Sí, está. Estuvo enseñando por espacios de casi dos semanas cómo dirigir un espacio noticioso. Nos mandaba sacar cuñas, qué sé yo. Y poquito a poco fuimos aprendiendo un poquito más de lo que es la realidad de la radio en el fondo. Oiga, ustedes estuvieron ahí un profesor de lujo, Sergio Campos. Que, dicho sea de paso, será uno de los próximos invitados a Mundo Radio también para que él nos cuente sus historias de radio. Y seguramente le vamos a preguntar por su experiencia con sus discípulos, con sus alumnos de la Isla de Pascua. Y de la radio de Holanda, ¿te refieres a la radio Netherland? Que vinieron personas también a hacer alguna inducción. Correcto, justamente. Ellos estuvieron acá por espacio de dos semanas, la radio Netherland, también enseñándonos a hacer los radio teatros. Claro, muy importante, fue una experiencia muy bonita para todos los que participamos en ese tiempo, de cómo se hace una radio, con los libretos, nos dieron documentos para aprender, para leer, para que fuéramos desarrollándonos mucho mejor frente a los micrófonos de una radio mensual. Y han resultado ser alumnos aventajados, toda vez que la radio, como tú lo señalabas, en Isla de Pascua, ya lleva por 50 años. Ahora, ¿cómo percibe la comunidad la importancia de la radio, la comunidad de Arapanui, la importancia que tiene la radio? Y antes de que me contestes, me gustaría que me dijeras ¿cuántas radio emisoras hay en Isla de Pascua, aparte de Radio Manuquena? Bueno, en este momento, radios locales, digamos, son tres. Radio Manuquena y hay dos radios más que están aquí en Arapanui, aparte de radios que llegan a través del satélite, ¿no es cierto?, a través de internet, no sé, que son dos radios que vienen del continente. Así es, entiendo que una de ellas es radio ADN. Ah, no, ADN está permanentemente acá con nosotros, y la otra es la radio Los 40 Principales. Ok. Y también está la radio María, una radio de corte católico, no sé, religiosa, claro. La religiosa que también transmite todos los días por acá. Ya, pero ustedes son los que la llevan ahí, porque tienen esta vinculación más directa con la comunidad, ¿no es cierto?, son de allá, seguramente a ti todos te ubican cuando vas por la calle, ahí va Juan de la radio, en fin, o algo, y con tu trabajo también, que entiendo que estás en la municipalidad, ya señalabas que eras funcionario público. Entonces, hay una mayor vinculación, porque ven a la gente que está trabajando en la radio. Correcto. Bueno, la radio, tal como todos los señales, es la radio que la lleva. Somos los pioneros, es la primera radio que nace acá, entre paréntesis, radio Manuquina, nace por entusiasmo de unos funcionarios de la Fuerza Aérea en aquellos años, estamos hablando del año 67. Y de ahí a la fecha, poquito a poco, se fue complementando, ¿no es cierto?, y hasta el día de hoy con un poco más de tecnología, y saliendo al aire, ¿no es cierto?, como lo puede hacer ahora, y como lo hacen las radios ya más profesionales. Quisiéramos tener muchas cosas más, pero bueno, todo tiene que ir de poquito a poco, ¿no es cierto?, pero a pesar de las falencias que podemos tener, la gente recibe con mucha aceptación las ondas de esta radio emisora. Claro, la radio local tiene una importancia muy grande en esta época de que recibimos diversas señales desde distintas partes, ¿no es cierto?, tenemos una diversidad de comunicaciones, pero nada como la radio local, ¿no es cierto?, es decir, escucha una radio de Santiago seguramente, pero habla, no sé, de la Alameda, o de Providencia, o de Vitacura, que no tiene nada que ver con lo que, la realidad local, ¿no es cierto?, no sé cuáles serán los nombres de las calles principales de Rapanui, ¿no es cierto?, pero existe una vinculación muy estrecha y muy apreciada por la comunidad, y eso queda reflejado en todo Chile. Hace poco, una de las encuestas prestigiosas de nuestro país señaló nuevamente a la radio como una de las instituciones más confiables para los chilenos, o sea, la gente deposita su confianza en la radio. Yo creo que también eso se replica en la Isla de Pascua. Claro, Alberto, tal como tú lo señalas, la radio, la gente espera mucho, ¿no es cierto?, hay mucha confianza en lo que hace la radio. Nosotros hace poco tiempo a la fecha estamos con un nuevo espacio de noticias que sale dos veces en el día, de nueve a nueve y media por la mañana, y luego de una a una y media, de tres a tres setenta. Son espacios de noticias que son muy escuchados porque yo creo que el 99,9% son noticias locales, ¿no es cierto?, y el resto se complementa con alguna nota que venga del continente. Así que es un espacio de noticias que es muy escuchado por toda la comunidad. Así es, la radio local y su importancia cada vez mayor. Fíjate que yo hacía una reflexión entre amigos hace poco, una caída grande de muchas redes sociales. Me imagino que allá también se dio, ¿no es cierto?, el WhatsApp, el Facebook, que quedaron knockout por una cantidad inédita de horas. Ha habido otros cortes, pero nunca tan extensos como el que se produjo últimamente. Y yo pensaba, ¿qué pasaría si se cae todo el sistema? Seguramente la radio aumentaría su importancia, que ya es importante, pero sería muy importante porque ¿a qué acudimos? La radio va a estar presente siempre. ¿Estás de acuerdo con esa reflexión? Alberto, de todas maneras, por supuesto, aquí hemos tenido esos inconvenientes no solamente que pasó esta semana pasada, creo que hace un año o algo por ahí también se nos cayeron las redes sociales. Entonces la radio es cuando pasa a ser más importante porque la gente está pendiente, preocupada de lo que está pasando, de lo que uno puede estar informando. Entonces la radio nunca va a pasar. Siempre yo lo he dicho, la radio es importante ahora y mañana como lo fue ayer, hoy día y mañana siempre será un medio de comunicación muy importante la radio. Claro que sí. Y toda vez que, como señalábamos en la presentación, y es el leitmotiv de este programa, la radio el próximo año, en agosto del próximo año, va a cumplir 100 años. ¿Cuál es tu sentimiento, tu reflexión respecto al siglo que va a cumplir la radio en nuestro país el próximo año? Bueno, yo, mi opinión, ¿no es cierto?, o la reflexión, primero la radio, tal como lo estamos señalando, es un medio de comunicación muy importante, ¿no es cierto?, la radio no tenemos que verla como puede ser otro, no sé, la televisión, la radio la llevamos y la escuchamos en cualquier parte. Entonces es sumamente importante y yo creo que pasarán los años y siempre va a seguir en el mismo lugar, o sea, es lo más importante una radio emisora. Así es. No hay otra cosa. Efectivamente, notablemente al servicio de todas las comunidades donde se inserta una radio emisora. De las nuevas generaciones locales en Rapa Nui, ¿tú ves interés de la juventud por incursionar en los medios radiales existentes en la isla? Particularmente la radio y Manuquena llegarán, me imagino, jóvenes que hoy yo quiero insertarme, ver qué puedo hacer, en fin, ¿sucede eso? A ver, hace un tiempo atrás sí teníamos muchos programas juveniles, muchos programas juveniles, y después por diferentes razones se fueron cayendo los espacios de esos, los programas. hoy la radio generalmente tiene programas institucionales, de organizaciones locales, pero sí hay un espacio el día lunes en la mañana de diez a once y media, un programa juvenil, un programa juvenil que es muy escuchado por la juventud, obviamente, pero en el fondo y creo que por toda la gente porque sale en un horario que no sé, queremos escuchar música, queremos estar de otra forma y es un programa muy escuchado. los jóvenes en este último tiempo no se han acercado mucho, pero yo sé que hay interés, se les ha abierto la puerta, si quieren hacer un espacio las puertas de la radio están abiertas, pero yo creo que poquito a poco van a ir nuevamente insertándose a la parrilla, a la programación que tenemos los jóvenes con su música, con sus nuevos estilos. ¿Y los jóvenes también son allá buenos para el reggaetón como sucede acá en el continente? Bueno, sí, hay algunos lugares donde se hacen fiestas juveniles y obviamente que se escucha todo tipo de ritmo, en realidad mucha música disco y el reggaetón también pega fuerte en algunos de estos lugares, pero también uno encuentra muchachos jóvenes tocando la música local, la música arapanue, entonces, no sé, es una mezcla, pero yo podría dividirlo en dos partes, o sea, los jóvenes que les gusta su música, su música rapanui y también los chicos que van a estos lugares donde hay fiestas, donde hay eventos, donde también se escucha la música, como te digo, onda disco, la música reggaetón, yo creo que sí, los jóvenes también están insertos en ese tipo de música. Ah, perfecto, pero es importante lo que tú señalas, que la juventud esté preocupada de preservar estos aspectos culturales, que tiene que ver con una industria importante, entiendo, para la isla como es el turismo e internacional, bueno, que ahora debe estar un poco ahí detenido, digamos, por la contingencia sanitaria que vive todo el planeta, pero obviamente que las personas que quieren ir a Isla de Pascua, quieren conocer de su cultura, de los ancestros, de su folclor, que es muy llamativo, además muy atractivo, y que bueno, entonces, es que los jóvenes ahí estén encargados de seguir esta aposta que por tanto tiempo hace tan atractivo a este hermoso lugar de nuestro país. Sí, es muy importante lo que estamos tocando, el tema que estamos hablando sobre mantener la cultura, y hay muchos grupos musicales que yo creo que la pandemia como que les dio tiempo a sacar, a hacer música, a preparar nuevos temas, y cuando ya nuevamente se puedan abrir las fronteras por acá, tener otra propuesta a los jóvenes, otra música, mucha más variedad de música para la gente local como para el turista que llegue. aquí una cosa importante también, el colegio local, el colegio Lorenzo AESA-VEGA, un colegio que también desde muy chiquitito a los niños les está inculcando la lengua, les hablan Rapanui, los niños salen aprendiendo, yo tengo mi nieta que va en primero básico, y ya ella está hablando del Rapanui, entonces, es sumamente importante de que la lengua no se pierda, se pierde la lengua, se pierde la cultura y no queda nada, así que no es la idea, la idea es que los profesores, la comunidad, los jóvenes, sigan este camino, ¿cierto?, de preservar su lengua que es tremendamente importante. Así es, ¿ah? Ahí está, digamos, la importancia de preservar, porque además, como señalaba, también esto alimenta esta industria del turismo, que tiene que ver con la sustentabilidad de la isla en general. Ahora, con respecto a la radio, la radio Manuquena en particular, ¿cómo se financia? ¿Es una radio municipal o también vive un poco de la publicidad del comercio local? Radio Manuquena pertenece a la Corporación de Cultura, que también va muy tomada de la mano con la ilustre municipalidad. También hay algunos auspicios, ¿no es cierto?, de alguna forma también por ese lado ingresa el dinero. Y eso se ha visto afectado, digamos ahora, por la pandemia, porque conversamos acá con colegas de todas las radios de Chile y han tenido algunas dificultades porque como que se detuvo un poco, bueno, ahora se están abriendo un poco más, pero se detuvo la actividad comercial y hubo como un bajón en la cosa publicitaria. Bueno, aquí es similar, porque también cuando, antes de que ocurriera todo este asunto de la pandemia, todo esto comercial, ¿no es cierto?, era mucho más. Ahora, con este asunto de la pandemia, obviamente, que a lo mismo que ocurrió o aún está ocurriendo en el continente, también comienza a bajar. Así que también nos hemos visto afectados con este asunto. un llamado al comercio local de la isla a que apoyen su radio Manuquena, que está haciendo ahí una labor realmente muy buena, ya lo decíamos, de entretener, informar, educar a través de la música, de los programas especiales que realizan todos los días. la frecuencia es, alcanzo a leer aquí tu, si es que los antiguos me permiten, 88.9, 88. Y también están online, ¿no es cierto? Mira, hemos tenido muchos inconvenientes y por situaciones que, por el tipo de programación que tenemos, no hemos tenido acceso a poder estar online. pero, no sé, por hace rato me la estoy jugando, yo tengo, y gracias a Dios, tengo la dirección de la radio y le estoy, hace rato que estamos en esa para que Radio Manuquena también pueda ser escuchada en todo el mundo a través de online. Sigue adelante con ese cometido porque es una forma entonces que la radio local tiene de estar presente en todo el mundo que es de suma importancia. Por ahí yo los vi, parece, en el Facebook, tienen como, ahí ponen unos videitos de repente, digamos unos cortitos que es una, si no se puede acceder a las redes sociales todavía o al punto CL, ahí están presentes de alguna manera, yo investigué un poquitito antes y vi unos videos bastante buenos de la programación de la radio Manuquena. Sí, tenemos una persona que está trabajando en eso, ya algunas semanas con nosotros, que está trabajando en las redes sociales que tenemos como radio, así que claro, tanto tú como muchos van a poder ver algunos videos de la actividad que se están realizando, de la programación que tenemos. Así que yo creo que poquito a poco nos vamos a ir complementando más para poder abarcarlo, ¿cierto? y poder llegar a donde queremos llegar. Bueno, mira, estamos llegando al final de nuestro programa, se nos ha pasado muy rápido, quiero aprovechar entonces estos minutos finales para enviar un saludo muy, muy afectuoso a nuestros connacionales que hacen soberanía, patria y preservan su cultura local en la isla de Pascua, pero por sobre todo a la gente de radio que como tú, con todo entusiasmo están ahí saliendo adelante día a día a pesar de las dificultades que se puedan producir solucionando los problemas tecnológicos quizás de redes sociales pero están ahí con esa vocación de servicio a la comunidad que es la característica principal de quienes hacemos radio todos los días. Sí, por supuesto, los agradecimientos y el saludo enorme para estar como tú dices toda esta gente que hace radio y estamos próximos el próximo año ya entre los 100 años así que un saludo grande un abrazo para ti y para todos quienes te acompañan y por supuesto lo reitero para todos quienes día a día están haciendo radio y si tú me lo permites si tú me lo permites Alberto enviar un saludo a Fabián a Fabián se me olvida su apellido que anduvo por acá y nos dejó algunos audios que no han servido demasiado no han servido mucho en la radio en nuestras programaciones así que un saludo para Fabián también y bueno para todos ustedes muchas gracias Juan y saludos a toda la gente de esa hermosa localidad como es Rapanui Isla de Pascua y sigan adelante con la radio Manuquena en el 88.9 FM muchas gracias Alberto un gran abrazo Juan Herrera desde Isla de Pascua ha sido nuestro invitado en este nuevo capítulo de Mundo Radio rescate memoria e historias de radio en voz de sus protagonistas y junto a la asociación de radiodifusores de Chile ARCHI camino al centenario de la radio en nuestro país amigas amigos si Dios quiere será hasta la próxima Mundo Radio ¡Utumutua! ¡Cáquil tomaluena tomotomo, que amane a mí! ¡Utumutua! ¡Cáquil tomaluena tomotomo, que amane a mí! ¡Cirá el vaí para el otro, otra, te, ¡Cáquil mita para el otro, otra, te! ¡Cáquil mita para el otro, otra, te!